La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 29 de enero, viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Los que también nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, televida.org. Oramos por los difuntos Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara, viene de las parroquias Estela Maris, del Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza Brisa del Este. Gracias, Padre Robert, por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Venimos aquí, oh Señor, con el alma llena de gozo, todos juntos queremos darte gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Alegres de estar aquí compartiendo esta Eucaristía, este encuentro de fe con el Señor, con esta familia de cristianos, esta familia que somos. Vamos a prepararnos, a ponernos en las condiciones adecuadas para este encuentro con Dios en el pan de la palabra y en el pan eucarístico. Para esto, mis queridos hermanos, vamos a reconocer que hemos faltado al Señor, que hemos pecado de tantas formas. Y pidamos al Señor que nos perdone, mientras cantamos el piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en el nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden aquellos días primeros, en los que recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de lo que eran tratados así. Compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les hará falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredre para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y el bien. Habitará tu tierra y reposará en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide de corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complacen sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. La palabra del Señor lo quiero vivir. En ella está el poder y yo cantaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete a la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿cómo que podemos comparar, con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después, de sembrada, crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y hecha ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, damos a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos aquí. Y esta litura de la palabra me llama mucho la atención, sobre todo en este contexto en el que se ha proclamado. Vemos como la carta a los hebreos llama a una cosa, a no olvidar, a volver a aquella experiencia primera, como diríamos nosotros, volver a aquel primer amor, a ese momento de caliente, ese momento en el que nosotros vivimos la profesión de fe a plenitud, porque tenemos ardiendo ese encuentro con Dios. Esa es como esa parte de nuestro primer momento de conversión. Tenemos esa euforia, ese ánimo, ese decir que estamos dispuestos a lo que sea por Dios. Eso es en un principio. Tenemos esta situación, y esto también pasó con la iglesia en los primeros años, ese entregarse completamente a Dios, ese estar dispuesto a lo que sea por Dios. Pero, ¿qué sucede? En la medida del tiempo, como que se va apagando un poquito esta llama, y dice el escritor de la carta a los hebreos, que no se apague, al contrario, vamos a avivarla, vamos a volver allá, porque el que dijo que venía, ya está llegando. No nos desesperemos, y me llama mucho la atención, porque en este contexto, estos medios de comunicación de nuestra arquidiócesis, que ya tienen tantos años, yo que nací y me crié, escuchando a Radio ABC, escuchando a Vida FM, pues puede llegar un momento, viendo a Televida, puede llegar un momento en que empecemos a cansarnos, a decir, ya la gente no aporta, ya la gente no colabora, ya nos estamos cansando. Dice el Señor, no, 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 no se cansen, porque son muchos los hogares a los que llega la palabra por este medio, no se cansen, no desfallezcan. Qué bueno es que nosotros sepamos confiar en el Señor. Lo que nos invita el Salmo, el Señor es quien salva a los justos, es el Señor el que hace la obra, es el Señor quien siembra la semilla, es el Señor quien hace crecer la semilla, como veíamos en el Evangelio. Dice el Evangelio, es que ustedes no se han dado cuenta que ustedes ponen una semilla en la tierra y ustedes no saben cómo esa semilla crece. Nosotros como cristianos, como bautizados, estamos llamados sobre todo a confiar en Dios. Esta obra es de Dios, esta obra es para Dios. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y dejamos a Dios entonces que haga su parte. Como dice una canción por ahí, dejar que Dios sea Dios. Nosotros le adoramos con nuestras vidas, con nuestros labios, de palabra y de obra. Mis queridos hermanos, hermanas, que este día que el Señor nos regala, que esta oportunidad que el Señor nos da, pues sea para confiar en Él. En medio de todas nuestras dificultades, cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene sus propios acontecimientos, cada quien tiene sus propias situaciones. Pero en medio de esta, confiemos en el Señor. Porque el Señor es quien hace crecer la semilla. El Señor es quien da la vida y es quien la sostiene. Que nos dé la gracia a su Espíritu Santo para confiar siempre en Él y para no detenernos en su obrar, sino seguir, seguir en esta lucha hasta que un día podamos encontrarnos con Él. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Presentemos ahora, como comunidad, nuestras súplicas, nuestras necesidades al Señor. Por la iglesia, para que con constancia y valentía anuncie el reino de Dios y guarde con paciencia los frutos que el Señor, a su tiempo y a su modo, quiere darle, oremos al Señor. Por los que no tienen fe, para que, movidos por el testimonio de los cristianos, descubran a Dios como el único Señor capaz de salvarlos, oremos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por los que estamos celebrando nuestra fe, para que, alimentados del cuerpo y sangre de Cristo, estemos preparados. Cuando venga a buscarnos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas y las que te presentamos en voz alta y las que quedan en nuestros corazones. Dale cumplimiento según tu voluntad. Tú que eres Dios y vives y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Oren conmigo, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y, al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 El que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Santo, Santo eres Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares Benito, Amable, Faustino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria Por siempre el Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartimos un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús, mis queridos hermanos, hermanas El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados A participar En este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Señor Señor quiero caminar Sin fijarme en los espinos Que se pegan al andar Al andar por los caminos Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús quiero caminar Jesús quiero caminar Pero caminar contigo Y al volver la vista atrás Ver el árbol florecido Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada Recordando tu mirada Recordando tu mirada Volveré a renacer Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Que me pudiera faltar Gracias Jesús Gracias Señor Porque te quedas con nosotros Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que cuantos hemos recibido Tu gracia vivificadora Nos gloriemos Nos gloriemos siempre Del don que nos haces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien queremos saludar Bien queremos saludar A todos nuestros Queridos hermanos Que nos siguen a través De radio Y la televisión Quiero agradecer Agradecer también La presencia de ustedes Aquí en el estudio Al hermano José Al hermano Altagracia Que nos han apoyado En la proclamación De la palabra de Dios Cristian Jiménez En la animación musical Y al padre Robert Valentín Alcántara Que ha presidido la Eucaristía De las parroquias Estela Mari Y nuestra señora de la Esperanza En la zona oriental Muchas gracias padre Por estar con nosotros Puesto de pie Recibamos la bendición El Señor Este con ustedes Con su Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y les acompañe siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Pueden ir En la paz del Señor Demos gracias a Dios Como correr ríos dentro de mi ser Como correr ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ría de agua viva que salta para arriba Que llevo dentro Confirmo, confirmo este momento El Espíritu Santo Derramamiento Como ríos dentro de mi ser Que salta para arriba Que llevo dentro Confirmo, confirmo este momento El Espíritu Santo Derramamiento La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La fortuna Laia La técnica Principal La 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 La